Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 150 de Negocios Entre Pañales. Negocios Entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales. El día de hoy estamos grabando en un horario un poquito riesgoso, me animé porque necesitaba más horas de grabación, así que tal vez vamos a tener por aquí a Martina y a Nico, espero que no, pero bueno, no sabemos. Estoy muy contenta porque hay una cuenta que yo desde hace rato sigo para inspirarme en cuanto a libros nuevos, distintos temas de libros. Los libros son una parte básica de la crianza de mis hijos, de hecho siempre estamos así de ¿en dónde vamos a meter más y en dónde vamos a meter más? Y casi que ya no sabemos dónde poner un nuevo librero. Y gran parte de esta inspiración ha sido con esta cuenta de Cuentos que cuentan. Y hoy está aquí Moni para hablarnos sobre cómo nació su emprendimiento y sobre todo para contarte a ti que nos estás escuchando cómo puedes lograr que tus hijos también se enamoren de los libros y cómo puedes empezar, ¿no? Tips prácticos para lograrlo. Así que Moni, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Gracias Pau, qué felicidad de estar contigo y poder compartir con todo tu auditorio este tema que realmente me apasiona. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú Moni? ¿Cómo fue que te interesaste por el mundo de los libros? ¿Cómo fue que inició la cuenta de Cuentos que cuentan? Pues, mira, mi nombre es Moni y yo empecé con esta cuenta hace un poquito más de dos años. Justo cuando me mudé, nosotros vivíamos anteriormente en Monterrey y ahorita tenemos casi cuatro años viviendo en Mérida y en esta transición en la que solo era mamá de Andrea decidimos pues venirnos en búsqueda de una calidad de vida muchísimo más alta en comparación a lo que teníamos, el ritmo acelerado que teníamos en Monterrey. Entonces parte de esta transición incluyó el que yo dejara de trabajar como maestra de tiempo completo, ¿no? A pesar de que mi formación es como psicóloga la mayor parte de mi práctica profesional se dio en colegios y el último año de mi vida en esta parte profesional lo hice a cargo de la biblioteca del colegio en el que trabajaba porque justo fue el año en el que nació Andrea y yo ya no quería estar como más en tiempo completo entonces para hacer como esta transición más suave en lo que decidía si nos mudábamos o no continué trabajando en ese colegio haciéndome cargo de la biblioteca pero era un formato un poco particular porque la biblioteca estaba en construcción estaban remodelándola entonces yo lo que hacía era visitar a los niños de primero de primaria a quinto con un carrito planeaba diferentes sesiones a lo largo de la semana y entonces tuve la oportunidad de conocer muchísimos títulos muchísimos editoriales muchísimos temas alrededor de la literatura infantil para cubrir todo este rango de edades en los diferentes grados que tenía yo trabajaba en un colegio de legionarios en donde como algunos saben la educación es diferenciada por género entonces pues realmente planeaba todas las semanas todos los días un tema diferente para cada grado pero además para cada género no era lo mismo que veía yo con los niños que veía con las niñas porque los intereses son distintos a pesar de que se comparte una misma edad entonces pues realmente me empapé muchísimo desde siempre a mí me ha gustado leer heredé este buen hábito de mis papás que todos los días leen muchísimo y pues bueno acompañé a mi chiquita Andrea desde el embarazo con muchos libros entonces cuando me mudé a Mérida dije bueno ¿qué puedo hacer si ya no voy a trabajar en un colegio a tiempo completo? ¿qué puedo hacer en mi tiempo libre entre comillas para seguirme sintiendo como en esta parte profesional ¿no? activa y entonces creé esta cuenta y pues poquito a poquito ha ido creciendo he formado una comunidad que estoy muy contenta porque pues he visto muy buenos resultados en las familias que han ido pues apoyándose en mis sugerencias y la verdad es que estoy muy contenta muy feliz buenísimo me encanta y que o sea creo que todas como mamás conocemos los beneficios de los libros sabemos la importancia que tiene tanto pues escuchar historias nuevas ir descubriendo esa parte ir abriendo su mente ir conociendo palabras ¿no? pero para muchas mamás que nos escuchan no es tan fácil hacer que sus hijos se enamoren de los libros sobre todo cuando tienen otras distracciones llámese pantallas llámese amigos llámese este pues no sé juegos que les interesan más ¿qué has visto tú en toda tu experiencia que va generando ese interés por los libros en los niños y cómo fomentarlo como mamás? pues mira yo lo que he visto es que todos los niños menores a 5 años van a amar van a gozar cualquier libro que tú le presentes más allá de las imágenes más allá del tema en sí nosotros como papás o abuelos o tíos o adulto lector podemos llevar a los niños a un mundo maravilloso a través de la lectura independientemente de lo que se trate textualmente ese libro pasando los 5 años 6 sobre todo cuando empiezan ya a tener esta lectura independiente y son capaces de leer por sí mismos se observa y eso está estadísticamente comprobado un decremento en el tiempo que pasan los niños leyendo y lo que sucede es que debido a que los papás consideran que los niños ya no los necesitan a su lado para leerlos y para acompañar esta lectura los van soltando y entonces pues un poco la parte de la falta de comprensión que muchas veces sucede y otro poco el estar motivando el estar acompañando haciendo preguntas hace que los niños recurran a otro tipo de entretenimiento ¿no? Entonces lo que funciona muy bien es desde muy chiquitos acompañar esta lectura pero no con el afán de voy a generar un niño súper lector y este hábito de lectura de por vida ¿no? Si tenemos eso en mente probablemente vamos a estar acompañando la lectura de mucho estrés y de mucha como expectativa de en cambio si lo hacemos como un juego y procuramos hacer una asociación positiva desde el acompañamiento amoroso y como pretexto para pasar un tiempo de calidad en familia la experiencia se vuelve completamente otra entonces pues muy importante empezar a temprana edad y no soltar una vez que los niños son capaces de leer por sí mismos Claro entonces no es el tema académico de decir ok siéntate y vamos a leer y tienes que leer todo el libro sino más bien dejar que el niño te vaya guiando si no quiere oler las hojas en orden pues bueno entonces vayan viendo la hoja que más le gusta donde está el color que le fascina o sea ¿a eso te refieres cuando hablas de juego? Sí para empezar basarnos mucho en los intereses que ellos tienen si es un niño que le encantan los carritos pues promover que estos libros no necesariamente traten de carritos pero que entonces el libro se convierta a la pista por donde pasan los carritos y como dices tú más allá de leer un libro de principio a fin y de abocarnos a disciplinar y de convertirnos en las maestras en las que te tienes que sentar no te puedes mover mantén tu vista en el libro no me interrumpas y estar constantemente como regañándolos va a garantizar que esta asociación sea pues muy placentera que sea muy positiva y que perdure en el tiempo entonces pues sí hay varios tips el primero obviamente la selección de los libros y el segundo el no estar disciplinando y el quitarnos de la mente esta sensación que yo les digo mucho a las mamás en mis asesorías que sienten como que el ego está golpeado cada vez que nuestros hijos pareciera que no quieren que les leamos que se levantan que pareciera que se distraen y que no tienen interés no sabes cuántas mamás me escriben y me dicen es que cómo le hago para que mi chiquito permanezca en la lectura y es muy importante tomar en cuenta la edad y el tiempo de atención que realmente puede prestar un chiquito de un año de un año y medio o sea no podemos esperar que así como pasan poquito tiempo en una actividad de juego este tiempo se incremente en la lectura entonces darles chance de explorar los libros de principio a fin o centrarte solo en la portada o centrarte en unas cuantas páginas y de ser muy respetuosas con ese tiempo para no exigir claro y me gusta me gusta mucho cómo hablas eso del ego porque si en algún momento se distrae no es que se esté distrayendo de ti o no es que no quiera jugar contigo no te quiera hacer caso simplemente en ese momento su cabecita está llena de estímulos nuevos todo es un estímulo nuevo y algo más lo distrajo entonces hacer el esfuerzo otra vez y otra vez repetidamente lo va a lograr en diferentes momentos pero sentir decir que no es algo contra ti me parece clave sí, sí, sí el olvidarnos de que no es un despecho no es mamá no lo está haciendo bien o no me interesa o no voy a leer nunca ¿no? porque a veces también pasa eso ¿no? como que las mamás dicen es que no está en edad no le interesa y entonces le dejé de leer y cuando está más grande no es tener varios intentos asegurar que haya diferentes momentos de lectura en el día y por eso es que también insisto mucho en que tengan libros en todas las partes de su casa para que vayan al lugar al que vayan haya una invitación ¿no? el provocar que los niños se acerquen a los libros teniéndolos a la vista siempre y entonces lo que no se ve no existe 100% exacto entonces puede ser que en la cocina leyó solo por dos minutos o tres pero ¿qué crees? después de comer en lo que estaban ahí en el apapacho aguantó la historia completa y justo antes de dormir te insistió porque le leyera tres libros diferentes ¿no? entonces si te fijas en el transcurso del día se ofreció de manera continua este acercamiento a los libros y siempre respetando el tiempo que para ellos es suficiente ahora también es importante que sepan que ustedes pueden sentarse perfectamente con sus hijos a leer y si ellos de pronto se ponen de pie o van a traer un carrito o se ponen a armar bloques o a hacer torres o a colorear ustedes pueden continuar con la lectura y no necesariamente suspender porque ya los niños se movieron los niños están escuchando todo el tiempo entonces podemos continuar la lectura aún y cuando ellos se levanten y cambien de actividad claro porque el propósito no es únicamente que vean las letras o vean los dibujos ¿no? sino que vayan escuchando las historias y con eso vayan ampliando su imaginación exactamente y todo esto también depende mucho de nuestro estado emocional por eso es clave también que nosotros estemos dispuestas a leer y ofrecer un ambiente que sea pues de mucho amor de mucha calidez que sea algo divertido y no que estemos leyendo con la prisa de que ya que se acabé el libro me salto algunas páginas porque los niños son listísimos se aprenden las historias y si nosotros de pronto queremos hacer trampa y saltarnos una parte de la historia inmediatamente se dan cuenta 100% me pasa eso con Martina Martina en las noches puede leer ocho libros entonces ya llega un punto en donde yo ya la verdad es que a veces sí me salto algunas páginas bueno no lo hago ya no lo hago porque ella se da cuenta me dice mami faltó la parte en donde la niña hace tal entonces ya se la saben y no te dejan saltarte nada sí, sí, sí es verdad entonces por eso es es mejor poner como un límite y decir a ver vamos a leer yo por ejemplo en las noches les digo a mis hijas cada quien puede escoger uno y a veces de pronto insisten y mamá dos yo dos yo dos ok, bueno dos pero ya saben que de ese número no pasa porque también ya es una hora en la que yo ya estoy cansada en la que ya quiero que se duerman y que si prolongo ese tiempo de lectura ya no va a ser de calidad entonces es más más vale decir no en algún momento y suspender la actividad o posponerla a leer con prisas acuérdense que lo que les digo es vamos a fomentar que sea una asociación positiva entonces eso depende mucho también de cómo estamos nosotras mamás o papás o lectores adultos me encanta eso y si en la noche tal vez tienes mucha prisa pues no necesitas ser en la noche puede ser después de comer puede ser en la mañana en lo que están esperando el desayuno ¿no? o sea puedes hacerlo en otros momentos del día en donde tú también te sientas más tranquila y con más ganas de leer y que ellos también tengan un poquito más de concentración claro por ejemplo me pasaba mucho prepandemia que de pronto decían es que el papá llega ya que los niños están dormidos entonces ¿a qué hora les lee el papá si es una actividad que está comúnmente asociada con la rutina del sueño? y la verdad es que no tiene que ser así hay casos por ejemplo de mamás enfermeras o papás de enfermeros que trabajan un turno de noche y que de pronto pues no ven a sus hijos en ese momento en particular pero claro que se puede leer mientras como dices están preparando los alimentos o incluso cuando están comiendo que ¿cuántas veces no vemos en restaurantes a muchas familias con niños en la mesa usando una tablet usando una pantalla como distractor o como entretenimiento cuando muy fácilmente podríamos llevar un libro también a la mesa sí nosotros viajamos con libros hay libros en el coche en todas partes algo que he visto Moni y que creo que es importante para las mamás que están iniciándose en este mundo de los libros y de los chiquitos es que de acuerdo a la edad su comprensión y su atención varía muchísimo no solamente en el libro porque tengo libros que a Martina le han gustado desde que tiene seis meses y lo sigue disfrutando ahorita sino en lo que ellos se van fijando me pasaba que cuando ella era chiquita yo quería leerle todo el párrafo y ella rápido quería que yo volteara la hoja y más bien ella se centraba en ver las cosas o sea quería más bien que ni siquiera le leyera la historia sino más bien decir árbol carro no como ese tipo de cositas y ahora lo veo también mucho con Nico Nico los libros los pasa rapidísimo y ahora sí Martina quiere todo el párrafo toda la historia como que se meten un poquito más entonces ¿qué has visto tú de acuerdo a la edad y cómo vas encontrando libros que les generen muchísimo interés a los chiquitos? hablemos por ejemplo no sé de un año después de tres de cinco ¿qué pueden llevarse de esto las mamás que tengan hijos de diferentes edades? pues mira esta es una pregunta súper interesante porque normalmente las editoriales manejan como una edad sugerida para tener como un rango y que tu mamá que estás como queriendo meterte en este mundo de la literatura y no sabes cómo tengas una guía pero en realidad nada como exponer a tus hijos a los libros y poder irlos como midiendo ¿no? porque no todos los niños son iguales ni todo su desarrollo es igual entonces habrá niños que las texturas los enloquecen y les gusta muchísimo y entonces podemos centrarnos en ese tipo de libros y habrá otros que tal vez el sonido es lo que más les atrae entonces hay diferentes libros que no solo con las texturas producen sonidos sino que además tienen cancioncitas o que tienen ciertos botones que producen ciertos sonidos hay otros niños que son más visuales en fin entonces un poco es basarnos en eso en qué es lo que les gusta y como dices tú un mismo libro lo podemos ir adecuando a la edad de nuestros hijos entonces tal vez los libros para muy chiquititos de un año un año y medio puedan ser estos libros de cartón porque pues garantizarán que duren más ¿no? los niños a esta edad son todavía un poco bruscos y toscos en su manejo de los objetos entonces vamos a evitar que se corten vamos a evitar que se lastimen y sobre todo que los libros se maltraten entonces libros de cartón con ilustraciones grandes fondos blancos les gustan mucho y con poco texto pero eso no quiere decir que vamos a hablar poco cuando leemos estos libros nosotros podemos crear una historia a partir de una o dos páginas y hacer muchas preguntas acuérdate que la comunicación es súper importante y el ir conociendo a nuestros hijos a través de los libros es una herramienta maravillosa entonces desde observar los gestos de los personajes y hacer preguntas de por qué crees que está así a ver muéstrame tú tu carita de enojado de triste ponerles espejos o sea utilizar los libros pero no limitarnos al libro nada más sino meterles elementos que a ellos les gustan o que puedan acompañar esta lectura puede prolongar el uso de un mismo libro por mucho tiempo más aunque el libro diga este es de cero a dos años perfectamente Martina o Nico que ya pasaron de esta edad lo pueden usar si tú usas tu creatividad y te basas en lo que a ellos les interesa para hacerlo muy divertido crear finales alternos o sea de pronto me pasa que tengo mamás que tienen como esta prisa por pasar a historias más largas dicen es que ya este libro ya le aburrió o siento que necesita más lo pasan muy rápido digo no necesariamente o sea sí puede ser que vayas avanzando en la cantidad de texto pero no es necesariamente que ya se aburrió es que podemos darle la vuelta y buscar la forma de sacarles el mayor provecho claro me encanta y bueno tienes tú tu lista de libros favoritos me imagino en tu cuenta que pueden ir a visitarte que es cuentos que cuentan para que ahí vean libros que recomiendas que te encantan que enseñan algo específico sí en la cuenta tengo todas las semanas subo un libro a veces dos recomendaciones y trato de ponerlos en las historias destacadas para que sea más fácil su ubicación y los tengo más o menos ahí en un rango de edades pero otra vez esto es como muy subjetivo y en realidad tú puedes partir de un interés o de una necesidad como dices tú puede ser libros que nos acompañan para tener la llegada de un hermanito como ahorita tú estás por vivir eso para dejar el pañal para una pérdida para entrar al colegio en fin los libros nos acompañan y nos dan avisos entonces yo los tengo clasificados por edad ahí pero sí es importante mencionar que más que acelerarnos y en tratar de meterles más y más texto a los niños lo que queremos es sacarle el mayor provecho a cada uno de los que ya tienen en casa yo normalmente comparto muchas promociones y descuentos y todo el tiempo estoy como como dando opciones porque lamentablemente el acceso a los libros no es pues resulta más bien toda una inversión pero no es mi afán hacer que compren y compren y compren y como esta parte consumista en la que los niños de pronto también se llenan de libros y como cualquier otro objeto en la casa empieza a perder valor cuando se los damos en exceso entonces pueden darse una checadita por ahí en la página para que vean las muchas opciones que hay y seleccionar realmente qué es lo que les puede funcionar en cada etapa el desarrollo de sus hijos pero siempre tratando de sacarle el mayor provecho a cada uno claro y una gran forma es de pronto en cumpleaños pedir que te regalen mejor libros o tú también hacerte el hábito de regalar libros en cumpleaños porque duran mucho más que otros juguetes que se les termina la pila y ya luego el niño ni siquiera le hace caso totalmente y sabes que incluir a tus hijos en esa actividad ahorita que estamos en confinamiento es un poco complicado pero incluso desde la pantalla podemos mostrarles las opciones y decirle a ver es el cumpleaños de tu prima Mariana que le encantan las princesas que le encantan los piratas que le encantan la aventura que le encanta la naturaleza los bichos entonces estas son las opciones de bichos cuál crees que le gustaría más y que ellos elijan el regalo para su prima su amiga lo que sea les genera muchísima emoción porque luego pasa que van de invitados a casa de esa persona y descubren el libro que les regalaron yo siempre les digo dediquen los libros si tu mamá se lo vas a regalar a tu hijo a tu prima a tu sobrino a tu ahijado y le pones una notita adquiere un valor emocional y se convierte como en un tesoro invaluable entonces esa es una súper recomendación y los niños también pueden hacer un garabatito ahí en en las primeras páginas y ponerle como ese sello de yo te lo regalo y aquí está la prueba 100% eso les genera mucha ilusión ahorita Martina bueno sus dos libros así como consentidos han sido uno de Frida Kahlo y otro de Amelia Earhart que fue la primera mujer que voló el mundo en avión y se lo ha regalado a varias amiguitas en sus cumpleaños y después les pregunta y les dice si lo leíste y viste que hizo esto y te gustó tal parte de la historia entonces está bien como eso entre ellos les genera conversación y se van emocionando de que pues sus amigos conozcan sus historias favoritas claro sí es todo un tema de conversación y se van nutriendo y al final es como tener un mini club de lectura ¿no? a su nivel pero que puedan tener conversaciones a partir de los libros es maravilloso 100% Moni cuéntanos ahora en temas de pandemia ¿cómo podemos como mamás utilizar los libros en nuestro beneficio para ayudarles en esto de homeschooling para ayudarlos a aprender más a distraerse ¿qué vas a hacer ahora tú en estos siguientes meses que los niños van a seguir estudiando en casa? pues mira cuando empezó la pandemia inicié una campaña que funcionó muy bien estuvo padrísima en donde tuve diferentes invitados leyendo los libros para los niños entonces mi intención con esa con esa campaña era como generar este hábito ¿no? que todos los días vieran un cuento diferente para que al término de esta de esta campaña los niños tuvieran como este deseo ¿no? de ahora ¿qué sigue? no pues ya no hay cuento en cuentos que cuentan pues ¿qué crees mamá? eres tú la que te vas a poner a leerlo ¿no? y funcionó muy bien o sea he recibido muy buenos comentarios al respecto de que ahora pues yo me tengo que poner a leerles y gracias a eso se han hecho como de este hábito ¿no? yo les digo bueno dependiendo de la edad de sus hijos pueden ir acompañando esta parte académica ¿sí? de pronto están aprendiendo acerca de el espacio por ejemplo pues tal vez y ese es el interés de sus hijos acompañarlos con diferentes libros que puedan ampliar este conocimiento ¿no? y que sean ellos los investigadores y los creadores de su propio conocimiento o si están los más chiquitos en cuestiones de números de colores de partes del cuerpo pues aprovechar y un poquito meter dentro de su cosecha esta parte de conocimiento extra a través de los libros y no tiene que ser libros de texto simplemente con las ilustraciones podemos sacarle muchísimo muchísimo provecho entonces 100% estoy por hacer una lista de recomendaciones como con esta integración académica pero para que cuidemos mucho que no se convierta en una intervención didáctica aburrida con regaños ¿no? en donde la mamá es la maestra y de pronto ya se rompe esa asociación positiva que habíamos logrado con los libros sino al revés que sea como que los niños de verdad vean que más allá de una historia y de un cuento de aventura también en los libros podemos aprender cosas de la vida ¿no? o sea estos libros non-fiction que de pronto incluso generan como este pensamiento crítico y filosófico el hacernos preguntas el cuestionarnos el ir a explorar para descubrir ciertos planteamientos que nos ponen los libros a veces ¿no? entonces estoy por crear esa lista que creo que va a funcionar muy bien también para las mamás en casa buenísimo me encanta y es que en verdad yo creo que en estos meses que vienen entre más lo hagamos divertido y entre más cuidemos ese vínculo o sea siempre recordando que tú eres la mamá no eres la maestra no hay por qué pelearte ni dejar la relación con tus hijos ahí en pues en las discusiones de por qué no hizo esto o el otro va a ser bien importante ¿no? y si logramos tener herramientas divertidas pues todavía mejor claro incluso para los idiomas ¿no? que de pronto esta parte de quiero que aprendan cierto vocabulario en inglés en francés en alemán en el idioma que ustedes dominen porque eso sí es importante pues también puede funcionar muy bien ¿no? apoyarnos de los libros y generar sobre todo este juego independiente en el que los niños recurran a sus libros y nosotros podemos tener un momento ya sea para leer y modelar con el ejemplo que no hemos hablado de eso pero como tú bien sabes el ejemplo es todo en la educación para los niños entonces que nos de pronto como familia podamos tener momentos de lectura en la que ellos nos vean leer nos vean disfrutando de un libro pues hace toda la diferencia entonces pues sí esta parte no la podíamos dejar de lado claro sí y esa parte es importantísima el que te vean a ti con un libro o sea a mí cuando Martina llega a mi cuarto y me ve leyendo va por un libro se sienta en mi cama y se pone a leer al lado de mí o sea como que a ellos les gusta mucho ser parte de una actividad que se está haciendo en familia y es como como la comida tú no puedes esperar que tus hijos sí coman vegetales y tú jamás te los comes ¿no? entonces también también toca ahí poner un poquito de nuestra parte ahora Martina me está saliendo con que quiere audiolibros porque mamá le dice que se va a caminar escuchando audiolibros entonces dije bueno creo que ya me tiene que ver menos con audiolibros para que los los empiece a leer todavía más pero funcionan muy bien los audiolibros a diferencia de los libros digitales que yo no soy tan fan de ellos sobre todo en edades tempranas los audiolibros por ejemplo a la hora de dormir a mí me funcionan muy bien también o sea les pongo un cuento o una meditación y definitivamente les ayuda a conciliar el sueño a relajarse y a desarrollar esta imaginación porque al estar limitados de esta parte visual claro pues se van creando entonces no creas también tienen sus ventajas los audiolibros y al final pues es un cuento sí sí total mira que los ahora que estuvimos en carretera les pusimos unos podcasts para niños y tal cual traían meditaciones y traían y eso le gustó mucho este pero bueno creo que es ahí cosa también de un balance ¿no? a mí lo que lo que no me encanta tanto es el tema de bueno ahora necesita yo me dijo necesito un iPod para escuchar mis libros con esos libros normales tiene oye Moni pues muchísimas gracias por todas tus recomendaciones de verdad creo que entre más práctico hagamos este hábito de la lectura me encanta como dices que no tienes que tener un millón de libros ni tienes que tener el último que salió sobre las emociones o sea de cualquier libro tú le puedes preguntar si está enojado si está triste cómo crees que se sintió y trabajar esos aspectos o sea no es que haya el libro perfecto tú puedes trabajar eso que quieres enseñarle a tu hijo con cualquier libro sí exacto exacto y eso sacarle el mayor provecho a cada uno exprimirlos y sacarle todo el jugo para después ir incrementando un poquito en esta cantidad de texto o de historias pero no no hacerlo desde la expectativa de quiero formar un niño lector quiero sí o sea este hábito de lectura desde ya sino más bien quiero una relación positiva con los libros y libros de todo tipo porque eso también es importante no solamente de lectura sino también los libros que por ejemplo tienen mandalas pero que están acompañados de un cuento o libros que son para buscar imágenes y estamos trabajando concentración y atención o estos libros con de pronto tienen como memoramas o laberintos el punto es que los niños sepan que dentro de todas tus opciones de entretenimiento los libros siempre son una buena opción siempre eso es de encontrar cosas bueno a ellos les puede fascinar y si les a varios niños se les hace súper divertido o sea independientemente de las edades porque es encuentren al señor con el sombrero azul y entonces todos se ponen ahí a buscar y les encanta sí 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 a veces pensamos que eso no es leer que eso no estamos provocando la lectura de esa manera y es todo lo contrario porque lo que estamos haciendo es que sean fan de los libros de cualquier tipo claro 100% Moni mil gracias por tu tiempo la pueden encontrar en Instagram es donde ella más está su cuenta es cuentos que cuentan ahí luego luego les va a salir y bueno Moni es mamá es además pues una gran amante de los libros entonces estoy segura que les va a fascinar todo su contenido exacto es una mezcla ahí de maternidad de psicología y de educación en pro de los niños y de estas mamás que queremos impulsar lo mejor para nuestros chiquitos mil gracias Paola me encantó esta charla contigo y te mando muchos besos igual que a Martina y amigas gracias te mando un abrazo bye 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 chao y chao chao Gracias por ver el video